Hola en este vídeo les mencionaré algunas aplicaciones para Android que a vos nos podéis servir, así que comencemos. Iniciamos con Music Volume Q, una aplicación muy útil para aumentar el volumen del dispositivo a nivel sistema hasta para las notificaciones. Tiene la función de virtualizar el sonido, ponerle bajos, etc. Seguimos con la aplicación S-File Explorer, un gran gestor de archivos que hace múltiples tareas a la vez como, gestionar archivos, ver vídeos, oír música, navegar en internet, bajar vídeos, gestionar tu PC o dispositivo a través de tu red compartida, ver archivos comprimidos, etc. Continuamos con el navegador Opera Mini, te permite navegar en internet con un bajo consumo de datos y la app es muy ligera. Seguimos con la aplicación Titipod, una app muy útil para reproducir música en cualquier formato y barra o descargar música, así como también podrás descargar las imágenes de los álbumes. Y para terminar les presentaré la aplicación Titanium Backup, una app destinada a la gestión de tu sistema Android para borrar apps de sistema, rescatar tu market, crear la Dalvik Cache, etc. Eso sería todo denle pulgar arriba suscríbanse para ver más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!